En literatura, Mr. Kazuo Ishiguro. Entonces, aunque no es un escritor que tenga una producción así impresionantemente numerosa, tiene novelas de gran calidad y con un registro muy, muy amplio. La estudiosa en la obra de Ishiguro, Patricia García Cornejo, destacó que la obra de Nobel de Literatura 2017 es reflejo de una pluma magnífica, capaz de construir personajes y elegir una voz narrativa atinada. Él se empieza a destacar desde muy joven, o sea, pertenece a una generación de escritores ingleses que nacen más o menos, él nació en el 54, que nacen en la posguerra y que es nombrada posteriormente como la generación Granta, ¿sí? Por una revista literaria inglesa muy destacada y dice, estos son los escritores británicos que van a volver a traer el brillo, lo destacado que ha sido siempre la literatura británica. Explicó que el escritor británico de origen japonés ya era un literato destacado, incluso antes de que en 1989 ganara el premio Booker, que reconoce a lo mejor de las letras inglesas. Él específicamente dice, cuando yo empiezo a escribir, todavía la literatura británica no era multicultural, ¿sí? No era común que un escritor británico, pero nacido en otro país, como hay Salman Rushdie, ¿no? Como Naipole, que gana el premio Nobel, son escritores británicos y que están forjando una nueva generación de escritores británicos. Y es lo que va a la cabeza Ishiguro, ¿no? Porque él ya presenta una Gran Bretaña que ya no es el imperio que fue, ¿no? Es una Gran Bretaña que después de la guerra cambió totalmente. Me parece que es un hombre muy sencillo, muy abierto, ¿no? Ahora en esta recepción, premiación del libro se vio y, bueno, muy vital, ¿no? Y creo que comparte muy atinadamente esta doble formación y que puede seguir escribiendo y dándonos a sus lectores, pues todavía muchas agradables sorpresas, ¿no? Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.